Ese PERTE significa una iniciativa público-privada en la que tanto las empresas privadas como la Administración se involucren para, como digo, desarrollar algunos elementos importantes que marcan Europa. Entre ellos, la transición ecológica y en Castilla-La Mancha tendría que tener el enfoque de la lucha contra la despoblación, mantenimiento de la población en el territorio a través, como digo, y es perfectamente válido, del desarrollo de energías alternativas y que Castilla-La Mancha sirviera no solo, como hasta ahora, para la instalación de molinos de viento y placas solares, sino que sea tierra de fabricación de los medios de producción de esos molinos de viento y de esas placas solares. No tenemos que conformarnos solo con la parte negativa y, además, menos rentable del negocio de las energías alternativas, sino que queremos que esos medios de producción se fabriquen en Castilla-La Mancha. Y también, importante, hilándolo al PERTE que está estudiándose con la industria agroalimentaria. Se tienen que aprovechar los productos que tenemos en Castilla-La Mancha, que son muchos y buenos, no solo a producirlos, sino a que se manufacture, que se comercialicen en Castilla-La Mancha. Porque, como decía anteriormente, también queremos que la rentabilidad y la rentabilidad de los productos agroalimentarios, está en la manufactura y en la comercialización, se hagan en Castilla-La Mancha y que no aquí nos quedemos nada más que en la elaboración y que, posteriormente, la rentabilidad se quede en nuestras tierras.